Para mitigar la amenaza del cambio climático, los gobiernos se han comprometido con objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para alcanzarlos, necesitamos reducir el consumo de energía y avanzar rápidamente hacia un sistema energético descarbonizado, descentralizado y digitalizado del futuro. Las redes eléctricas representan la columna vertebral de esta transición, ya que conectan fuentes de energía renovable lejos de los centros de carga, permiten la electrificación, equilibran la generación de energía y la demanda de los clientes, minimizan los riesgos e impactos de las interrupciones, facilitan el aprovechamiento conjunto y por tanto económico de los recursos, permiten el comercio liberal de electricidad y tienen componentes maduros y disponibles. Para transportar electricidad desde unidades remotas de generación renovable hasta los consumidores y garantizar un suministro continuo, necesitamos una infraestructura de red eléctrica fiable y bien desarrollada. Las líneas de transmisión existentes que transportan electricidad renovable hacia el interior pueden sobrecargarse durante las fases de viento fuerte. En consecuencia, las turbinas eólicas a veces deben apagarse temporalmente. Para evitar esto, la red debe fortalecerse y expandirse. Para descarbonizar completamente nuestras sociedades, necesitamos electrificar sectores que hoy en día funcionan principalmente con fuentes de energía fósil, tales como el transporte, la calefacción y refrigeración de edificios. Esto, a su vez, conduce a una creciente demanda de electricidad descarbonizada que requiere redes adicionales para conectar estos sectores recién electrificados. ¿Cuál es la creciente demanda de electricidad renovable? ¿Cuál es la creciente demanda de electricidad renovable? Una red inteligente que incorpora datos, flexibilidad del cliente y tecnología de comunicación permite a los consumidores convertirse en prosumidores y participar activamente en el mercado eléctrico, aliviando así la red eléctrica al equilibrar la generación y la demanda locales. También se puede lograr un equilibrio entre las regiones con un alto aporte de energías renovables, como la solar y la eólica, y las regiones lejanas con una mayor demanda. Esto requiere una red integrada en toda Europa y la expansión de las capacidades de transmisión entre países gracias a los así llamados interconectores. Los niveles de electricidad son esenciales para integrar fuentes de energía renovable que se disperse en toda Europa. Esto implica que la colaboración en todos los países es fundamental y podemos lograr esta colaboración a través de la construcción de los interconectores. Normalmente estos proyectos son financiados por los proyectos de interés comunes. y si se实anán están en desarrollar la red en esta manera, entonces nos llamamos la red de la red de la red de la red. Si nos desarrollamos un subjeto para integrar más renovables, el subjeto de la red 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 van de la red. So, of course, we are always prepared for any outage of any network element, but of course, if this outage happens, we also have to be prepared for the next outage. And in this case, for example, redistribution of flows can really help to solve some congestion on the network. And here, for example, renewables can help because they are well distributed over the whole system. Another advantage of a PAN Europea is that it allows us to share resources, active and investment costs. This increases the European well-being, as, for example, the high capacity of transmission allows an optimal location and efficient use of the generator. The consumers also benefit directly from the network. The high capacity of transmission allows the free commerce and the economic production of electricity. The energy can be generated where it is more cheap and transports to the places with more demand. Fortunately for us, the renewable resources and the technology that we need to generate and transport electricity is already available. No dependemos, por tanto, del desarrollo de nuevas tecnologías para crear el sistema energético descarbonizado del futuro. Massive deployment of grid is actually a key point in the fight against climate change. Grids are fundamental, but the large deployment of them have risks for ecosystems and biodiversity. So, when we think about these projects, when we think about deployment of grids on a large scale, we need to also think about preventing those negative impacts on biodiversity and ecosystems and all the people that depend on them. Para tener éxito, debemos colaborar entre sectores, trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones de conservación e involucrando a las comunidades locales. Todas las partes interesadas, actuando juntas como un ecosistema de actores, con transparencia y urgencia, pueden crear un sistema energético sostenible en Europa que sirva a las generaciones futuras. ¡Gracias! 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 wissen �